Una mañana más y el edredo me atrapa Es la tercera vez que paro el despertador No tengo nada que hacer Tú sientes también que nos están engañando Hay algo raro en ellos que nos quieren contar Tanto tiempo y en esta verdad Tanto tiempo atrapadas en esta verdad Tanto tiempo atrapadas Somos más de diez, veinte, cien, doscientas Mil palabras bastarían Para sofrir y hacerlo caer Si nos lanzamos a la veridad Pensando que podemos Padría la pena intentarlo una vez Una mañana más y nada se me escapa Estoy atenta y a cualquier señal Ahora no voy a parar Los que nos cuentan que para ellos somos piezas De una partida de ajedrez Y esa es la verdad Pero sin ficha no veo en jugar Tanto tiempo atrapadas en esta verdad Tanto tiempo atrapadas Somos más de diez, veinte, cien, doscientas Mis palabras bastarían Para sofrir y hacerlo caer Si nos lanzamos a la veridad Pensando que podemos Y es que se les nota de guau Y es que se les nota de guau Siempre hemos obedecido Me siento tan vulnerable Y a ver, ¿qué quieres conmigo? En vez de redes son enredaderas Igual que un muro cubierto de hiedras Ya no consigo ver lo que hay detrás La información ya sabe, no es honesta En vez de redes son enredaderas Igual que un muro cubierto de hiedras Ya no consigo ver lo que hay detrás La información ya sabe, no es honesta Somos más de diez, veinte, cien, doscientas